Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Hola, ¿Ves Corán? Hola, ¿Ves Corán? ¿Ves Corán? Corán, Corán. Vamos de camino a De Calum. ¿A De Calum? ¿A De Calum? A buscar regalos para Navidad, para los Reyes Magos. Hay gente que celebra los Reyes Magos y gente que celebra Navidad. ¿Papa Noel? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? ¿La serie de Papa Noel? No sé, Inglaterra celebra en Papa Noel. Y aquí también hay gente. ¿Tú qué te has pedido? Cosas de la serie esta. ¿De la serie esta? ¿De la serie esa? ¿Que Corán no se quita la sudadera? Corán, la lavo, la pongo, la tiendo y la pone. ¿Y esa es la Corán? Tengo otra que es negra. Claro, lava, pone, lava, seca. Es muy bonita también. ¿La serie esta? Si reis la serie, soy el tiendo. Tres cajones de ropa. Tres cajones. Y un ropero entero. Sí, sí, sí. Y una ropa parece. La serie de... La Hauze. Ah, no, el amigo. ¿Cómo va? La Hauze. Sofía. Esto que es inglés. Inglés moderno. Inglés llanito. ¿Cómo? Inglés llanito. ¿Qué ha hablado de la línea? ¿Qué ha hablado de la línea? Inglengliti. Ten cuidado. ¿Cómo pronuncia en inglés? ¿Ah? ¿Cómo pronuncia en inglés? ¿El yeyo? Inglanilliti. ¿Cómo es, papá? Inglanillito. Inglanillito. One. Yo sé lo que sí hace el papá. One, two, seven, four. A Hauze. A Hauze. A Hauze? Hello, ¿no? Hello. Hello. ¿Cómo es, Cora? Hello, how are you? Hello, what are you with you? Sí. I want you. Yo sé. Yo sé. Papá, italiano. Ahora aprendí a hacer pompa. A ver si sale. Ahora aprendí a hacer pompa. Ahora aprendí a hacer pompa, Cora. Con un chicle tico-tico. Que no también, no lo que era. ¿Es eso que? Con 12 años aprendí a hacer pompa. Nunca es tarde, ¿verdad, Corá? A ver si me sale A ver, a ver A ver si nos pongo la pompa que va a hacer Diez minutos después Y solo pongo, ¿corá? Aquí me parte Es muy grande Corá Yo sé si es pompa, ¿corá? Mira A para otro, ¿estamos cogiendo por aquí? Esto me parte, si quiere Está bien ¿Que habéis cogido antes por aquí? Sí, pero es que se iba pa'lante Y te iba a dejar de tirar No te recogías Y después disimuló No me quieres recoger, ¿corá? Tenía 30 kilómetros Ah, vale, vale, vale 30 kilómetros de día ¿Y ahora te ha salido? Un cuarto hora después Mira, ¿por qué ha salido? Tienen que practicar más, ¿corá? Deja en los comentarios Que os había pedido por el radio ¿Y tú no has dicho lo que te ha pedido? ¿No me has dicho cosas extranjercí? No ¿Qué has dicho? He dicho una malla fila, una subadera fila Uno chen y me pedirí ¿Pidirí? ¿Eso qué es? ¿Pidirí? Me he equivocado Un reloj, juegos de mesa Papá, un reloj Un reloj ¿El reloj? ¿De cuál? ¿Juegos de mesa? Pues yo también me jugué a juegos de mesa Al tren, en raya, en rama ¿Ves? ¿En mi cabeza no me jugué a la silla? El juego de la silla Vamos a jugar a nosotros El juego de la silla me jugué a muchas veces Es mi cumpleaños La carrera de saco ¿Eso es lo que jugaba antes, Corán? La comba, Corán Corán no sabe lo que es esa cosa No, no, no La pelota, ¿cómo era eso? El pin ¿Cómo es? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era, mamá? El poni, ¿no? ¿Eso no sé lo que? Es el juego antiguo, ¿verdad? Vamos, mamá A ver, ¿alguien se sabe cómo recuperar la cuenta de Musical.ly? Mejor, porque llevo mucho tiempo intentando Le pongo la, pongo la correa electrónica De electrónico Y la contraseña me sale incorrecta Y después Le pongo como por número de teléfono Y me, en El mensaje que me mandan Me vuelve a salir otra vez Que ponga la contraseña Y no sé cómo es Ahí, es que lo buscamos luego, ¿verdad? Vamos a intentarlo luego Es que Mi móvil se ha atropeado O sea, iba muy lento Es fatal el móvil Es más Se apagaba solo Se pegaba antes de encendida Y a su iPhone no le pasa Y además Escribía por el WhatsApp Escribía, o sea, media hora después Y los mensajes no llegaban Y digo Mamá, mira, actualizando Y además no tenía espacio Y por mucho que borrara las fotos Se le da igual Con la niña, el baile Con la de fiesta Con la de fiesta tú, con la, ¿verdad? Y mañana otra vez Suerte Y mañana en el cole otra vez Y adiós, con la, paga la cámara Porque tenemos que pagar la luz Adiós Mira, mira, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, Coral? Vámonos, Coral Ir a por dónde va a pasar 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 ¡Ay! La rama Ir a, ir a, ir a Ir a aquí, Coral 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 ¿Eh? Ay, qué frío, ¿por qué? Por qué estoy tonta Es que me dejas chacotón al coche Yo, yo, yo Ir a Coral, a, Coral No, allí Ah, qué, yo, Coral Rojo Ah, no, soy女 Ahí, ahí, pon ¡Toma es el frío! Ahora, donde llega Es un avión ¡Bravo, Coral, bravo! ¡Bien, bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Coral, bravo! ¡Dime! ¡Tiene que acortar una mano y ponerse arriba yo quiero bajarme corre, corre corre, corre vamos, ánimo, cora este, este, cora, era este este, mira no, estaba allí ella tiene que irse mi arco mira, mira papá, que tenemos que ir para allá mira, mira, cora, cora por favor, tú no sabes para esto, ya, eh mira, cora, mira, 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 mira mira, ayúdame aquí, 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 cora aquí, aquí, cora ahí, ahí, cora ahí, ahí, mira venga, otro pie aquí, este, aquí aquí, este pie, este pie venga, ya, agárrate ahí, ahí, ahí sube, sube esa mano va para arriba aquí, cora ahí 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 agárrate ahí, ahí como la de cartella así, como la de cartella, pega ahí, ala mono suéltala, mamá suéltala suéltala ahí, ahí ¡Eh! 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 ¡Ya! 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 ¡Ahora que te va a descimar un patio! ¡Ale! ¡Me da una vuelta al patio! ¡Que niña más tonta! ¿Qué vas a hacer? ¿Se sabe para patinar? ¿Ella patina, Carmen? ¡Sin zapatos! ¿Es más fácil pasar por abajo? ¡Ah! ¿Es más fácil? ¡Mira la pasita que se desahogue! ¡Cómo era loca era! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va la primera! ¡Tiene que dar 10! ¡Corre! ¡Que te vas ganando! ¡Que te ganan! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te ganan! ¡Ahí! ¡Estamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Otra maizana! ¡Mira que me has dormido esta noche! ¡Ten cuidado! ¡Que te cogen! ¡Que te cogen la otra! ¡Uy! ¡La pelota! ¡Uy! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te ganan! ¡Que te ganan! ¡Vamos a la carrerita! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Mira la última semana! ¡Aaah! ¡No tramposo! ¡Corre! ¡No tramposo! ¡No tramposo! ¡Y yo que tramposo! ¡Venga! que ha ganado, que frio tengo se ha lesionado se ha lesionado un tonto me ha cogido mira, no, no mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, el pino puente, mira para el ñala salsista, mira mira, pero estoy segura, que esto no se ve en serio esto no sabe hacerlo de nadie, esto es verdad esto no lo sabe hacer nadie mira fíjate mira a más a más a más, a más a más, a más, a más, a más a más, a más, a más para nada bien, a más a más a menos vamos vamos ¡Vamos! ¡Vámonos a comprar! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Dale! dale tiene que darle para delante el corazón no para atrás esto se enciende? si, darle, dale para delante ahí, darle más, más ligera mira, que lenta va, mira que le darle más ligera ahí, más más harto, cora? haces llegar la bombilla? si hombre venga esto? yo quiero espérate no hay nadie yo escute a ver voy a llegar hasta arriba de la cámara, a ver si puede a ver no hay 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 Ahora vamos a tener grande Venga Si llega Venga sube Ahora a cámara lenta Venga dale una marcha más Más ligero Más ligero Venga dale más ligero Dale ligero Venga Esa no vale Esa es mejor Esa es mejor Esa es la que hacía yo en el gimnasio Ahora a cámara lenta Esta es la que yo hacía en el gimnasio, me gusta vivir mucho Nos hacía en el gimnasio Más mirá Más mirá Más mirá Pues yo es algo mío Tampoco ya, dale, dale. ¡Ay, qué me marreo! Dale... Vos mozarono más para arriba. Para y ya, para. Ella para. Pañá tiene agujetas. La verdad. ¡Pella, para! ¿Pella, a ti más atrás? No, no, los dos no, caray que te va a caer, los dos no, eh. No, que caemos para adelante. Y de aquí, como vale, casi. ¡Pella! ¿Pella? ¿Pella, no me muevas? ¿Me muevo? ¿Y yo? ¡Venga! Se va a llegar San Fernando. ¡Lace! ¡Ay! ¡A ver quién tú hace más! ¡Venga! ¡Que no me preocupa! ¡Ay! ¡Mírame! ¡Cámara lenta! ¡Mírame! 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 ¡Ese niño está loca! ¿Cómo es? ¡Mamá, grábame! ¡Mamá, grábame! ¡Mirame! ¿Cómo es? ¡Cara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cara! ¿Para que te pongas ahí? ¡Que vas a poner el pie donde no, eh! ¡Que te va a caer para atrás! ¡Para que te pongas el pie donde no es! ¡Qué ropa! ¡Angelo, hay quien está peado aquí, eh! Yo no sé quién está peado los dos. ¡Cómo no! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa abdominales? ¡Que al revés! ¡Qué ropa! ¡Cara! Siéntate ahí. ¡Sientes aquí! ¡Este es pello! ¡Ahí! ¡Y ahora las piernas! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Tiene que subir! ¡Así! ¡Cara! ¡Ay, guá! ¡Guá, a ver, guá! ¡Cara! ¡Este ni que haces sentadillas! ¡Ahí! ¡Sube! ¡Bien! ¡Cara! ¡Está ahí, sí más pardo! ¡Baja! ¡Mira, deja la acción! ¡Tú ve! ¡Sin eso, no! ¡Sin eso! ¡Tú ve! ¡Ahora vas y lo pones! ¡Estás ino, eh! ¡Una vaca dormía, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Una perca! ¡Toma! ¡Gan! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Conozce! ¡Cora! ¡Comé! ¡Conozce? ¡Conozce! ¡Ya! ¡Conozce! 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 ¡No, no! ¡Sí, tú! ¡Ahí ganado vos! ¡A ver, poned your hand! ¡Venga! ¿Cómo me dice? ¡Una, dos, tres! ¡Probá! ¡Me di a tu abajo tú y te acordás de esto! ¡Ey yo tiene que comer, este chico son varias! ¡Y yo tiene que comer, este chico son varias! ¡No! ¡Diga mamá! ¡Mamá! ¡Ya! ¡Mira! ¡Yo! ¡Mate! ¡Pumbe, come! ¡Pumbe, come! ¡Pumbe! ¡Está muy grande! ¡Y yo! ¡Ajú, qué puta! ¡Mate! ¡Aquí, cae de boca! ¡Pumbe, pumbe! ¡Pumbe, pumbe, pumbe! ¡Pumbe, pumbe! ¡No va porar! ¡Vámonos! ¡No va porar! Guay! Mira la coja nueva! Es pasadradito! Buena! Buena! ¿Dónde está? ¿Dónde está Corá? ¿Dónde está? Mira! ¿Dónde está él? Corá! Buena! Díselo que ha hecho buena! ¿Qué? ¿Díselo que ha hecho buena? Díselo, díselo ¡Cin du part! Cin du part! ¡Cin du part! ¡Papina! ¡Papina! ¡N correspondence! ¡Decís! Pipipipipipipipipip amo! ¡Gracias! ¡Por allí! ¡Hola! ¡Hola, Farber! ¡Hola! Es que no... no... porque sigo grabando con móvil y no puedo dar la vuelta, pero bueno, mira... ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Qué bien! Estamos en la calle Real. ¡Ahora grabo a marcha atrás! ¡Balmina! ¡Dios! ¡No, pues! 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 Pero… … ¡Ay! 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 y la ventana nuestra la ventana y por qué está ahí eso si no hay nada ¿sabes viola leche? ella está ahí ¿dónde? mira, mira, detrás por ahí hay lo que estoy yo no lo he visto tuve yo no lo he visto espérate, voy a poner todo no, ya tengo un papá no es venga, estate quieta venga, vamos a abrir lo que te han traído que ya abrí esto y tú Ese no lo quiero yo, porque saben mucho, este es del baile. ¿Te conoces? ¡Anda, mira, tío! ¿Qué quiere? ¿Se ha pegado? ¿Qué papel es ese? ¿Ya te estoy? Anda, ¿ya será qué? ¿Qué? Son uñas. ¿Cómo? Son uñas de... Mira, mira, gaféina, se quiere comer la galleta que deja papá Noel. Y el toy está... Y te alusa la ropa. ¿Quién no te dé galleta? Sí, te quito la mano. Te da la galleta, la galleta. Dale la galleta esa a los ojos, ¿va? ¿Entra los dos? No. ¿No? Es malo, ¿no? ¿Qué es el papá? Vamos a hacer el día de Navidad. ¡Ay, qué lindo! ¡A ver! ¿La bebé es de los sí, no? No. No, es el Klai, tiene pegamento. ¡Qué bonita! ¡A ver, a ver qué no se ven! ¡A ver, queriño! ¡Qué bonita! ¡Mira! ¿No te la propones hoy? No, claro. Hoy todos los días. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Klai? ¡Ahorita Lucía! ¡Ve! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, papá? ¿Cómo sería...? ¿Una caja? ¿Una caja? ¿Qué es solo y baja? ¿Una caja que está vacía? ¡Oh, que adentro tiene corcho! ¡Ah, que adentro tiene corcho! ¡Gracias! ¡Ay, qué mono! ¿Cómo qué mono? ¿No parta el corcho? ¡Saca lo entero! ¿Cómo quiere que le saque entero? Se saca siempre afuera, ¿no? ¿Cómo saca las corchas? ¡A partir corcho! ¡Qué loca eres! ¡Estás loca, eh! ¡A ver! ¿Eso qué es? No sé. Es que yo no lo he visto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! ¡Es una usa! ¡Mira, no lo has visto! ¿Y por qué ponen 6 más C? ¿Eso qué es? No sé, ponen 6 más C. A ver. ¿Coraz Camboyano? No lo sé. ¿Coraz Camboyano? ¿Estás equivocado? ¡Pero mira qué bonita! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita el coraz! ¡Qué preciosa! ¿Qué de plástico? No. ¿De qué es? De crista. ¿Cómo lo haces de crista? ¡Que sí! ¡De cerámica! ¡Qué pena, ¿no? ¡Qué pena! ¡Pero que no lo voy a partir! ¡Oh! ¿Pero no va a ser dinero? ¡No ha hecho! ¡Pues que en verdad es una lástima partirla! ¡Pues eso que no ha hecho! A ver las muñas, qué bonitas las muñas, coraz. ¡Qué monas! Después las ponemos, las enseñamos, ¿vale? ¡Vale! ¡Qué monas! ¡Reina! Y las reinas quieren la galleta que ha dejado Papá Nuez. Reina, ¿tú qué quieres? ¡Una galleta he dejado! Reina, ¿tú qué quieres? ¿Una galletita? ¿Eh? ¿Tú quieres una galleta que ha dejado Papá Nuez? Mira, mira, lo ves. O sea, medio vaso de leche y la galletita. Bueno, Coralín, ya, hasta después de la cena, la comida, ¿no? A ver, espérate, voy a abrir las muñas. Coraz, te cuida mejor ya que hay... Claro, es que adentro trae más. A ver. ¿Qué va a tirar el... No te voy a ir a llovarte a la reina? Te vas a poner a la pita para... ¿Qué haces, Coral? ¿Qué haces, Coral? ¿Y hola, no? ¡Hola! Hoy qué? ¿Cómo es, Coral? Hoy es el horario y yo así, ¿sí? Mira, me da el plato para pasarme el vino dulce. ¿Y esas papas por qué están tan... Son nuevas, son nuevas. Son nuevas, son nuevas. Me acaba de coger ahora mismo. ¿Eso qué, no? Esa, coca-cola. Pues dice que no. ¿Qué? ¡Esto es coca-cola! ¿No lo veis que está abierta y todo? Pero esto es lo que trae para el coste. Ah, ¿no? Esto es coca-cola. ¿Que no va a comer? ¿No? ¿No? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¡Oh! 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 ¡Casi veis como queda la mesa! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Esto es un ladrillo! ¡Está arriba para arriba para arriba! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, tu muñeco! ¡Oh, Dios mío! ¡Tu chocolate en esta! ¡Estoy! ¿Quieres decir? ¡Estoy! ¡Oye, que le ha comido la mitad de la mesa! ¡Mamá, dile hola! ¡Ah! ¡Mira qué tarta! ¡Eso de ahí es Ferrero Roche! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Pues lo dame! 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 ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Más! ¡Más! Pero toca el... Otro, si me toca el arte. Toca el arte. ¡Más! Toca el... ¿Tocas en qué? Que como se toquen... ¡Ay! ¡Yiii! ¡Yii! 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 ¡Toma, cerca! Tiene que hacer cajillo, ¿verdad? No, yo no tomo. ¡Cándome el tiempo es este! ¡Más! ¡Dame! ¡Everyба! ¿Nadde tecnacordo? ¿Okay? ¡Que agorda! ¡Ayiii! ¡Malamente! ¡Da atrás! ¡Moma, numa, numa! ¡Mira! ¿Y Advisory Malamente! Y yo. ¡Toma que toma! ¡Que malamente! ¡ oko! Mira uno más. ¡Es perfecto! ¡Ey! ¡A la cama! ¡Ey! 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 ¡No hay un micro! ¡Esto hay un micro! ¡¿Pero?! ¡Está eso! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Ey! 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 ¡Que me pasa! ¡Ey! ¡Está movido! ¡Tomate! ¡Ey! ¡Toma! ¡Ey! ¡ może! ¡Cállate! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. ¡Ah, pobre paparrita! La alámbara, la alámbara, la alámbara pon el niño, pon el niño ¡Ojalá! ¡La cámara! ¡La Tere! ¡Bien! ¡Taizo! ¡Se las arpeña graban en Cuba! ¡Bien! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre a tu banco! Espera, espera Toma niña Que no.. ¡Sala más niña! ¡Coma más! ¡Si quieres! Ahí, vamos al año más, salí año nuevo El año que viene eso es Bebe, que si no es mala suerte Está bueno, bueno, bueno Está bueno, está bueno Está feo